British Airways incrementará una frecuencia hacia Quintana Roo desde Londres para cubrir el hueco que dejó la quiebra de Thomas Cook, además de que Virgin Atlantic también podría renudar sus vuelos hacia el Caribe Mexicano. Marisol Venegas Pérez, Secretaria de Turismo de Quintana Roo, dijo que esto es parte de las negociaciones iniciadas en las más recientes participación del Estado en World Travel Market de Londres, uno de los encuentros de negocios en materia turística más importantes de Europa. Es un hecho además que la agencia Tui también está retomando parte de la cuota de turistas que viajaban desde Reino Unido a Quintana Roo a través de Thomas Cook, por lo que al cierre del 2019 es prescible que no registre caída en el volumen de británicos captados por el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!